Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. El problema del pecado es que el hombre, desde la criatura más elevada celestial hasta el hombre, habían sido creados para ser la morada de Dios. Lo que nosotros llamaríamos en nuestro lenguaje moderno el templo de Dios. Pero el hombre había sido creado un ser libre también y él tenía libertad para rechazar a Dios o aceptarlo, aceptar su voluntad o rechazarla. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén ponía en juego su libertad. Tenía que tomar una decisión. Ahora la decisión no es comer de ese árbol. Eso es un elemento probatorio de manera concreta. Pero eso va mucho más allá. Ahora lo que el hombre tiene que tomar la decisión es si le cree a Dios o le cree al enemigo de Dios que es Satanás. Y esa libertad que el hombre tenía le permitió entrar en el problema del pecado al renunciar, ser la morada de Dios. El problema del pecado es que estamos acostumbrados a pensar en él en términos de acciones. La Biblia nos hace entender que el pecado es algo más complejo que simplemente portarnos mal o desobedecer a alguien. La Biblia habla del pecado en términos de un capataz que entra a la humanidad, a la historia de la humanidad y la esclaviza. De tal forma que se altera el propósito por el cual Dios había creado a la humanidad en primer lugar. Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuese su imagen, para que él reinase en su lugar y para que demostrase a través de sus acciones lo que significaba que Dios fuera rey sobre la tierra. Deja de ser la morada de Dios, Dios no puede dirigir su vida y el hombre entonces no cumple el propósito de Dios de ser su gloria. Y por eso quedamos en esa situación. Los seres humanos fuimos creados para tener esa relación con nuestro Creador. Cuando el pecado se introduce, esta relación con Dios se rompe. El pecado es necesario imaginarlo como si fuese un rey que llega y conquista el territorio que originalmente era de Dios. Cuando el pecado se establece como rey sobre la humanidad, ahora establece una nueva ley, un nuevo reino. Y en ese reino se hace exclusivamente lo que el pecado diga. Por eso la Biblia concibe la relación entre el pecado y la humanidad en términos de un señor y un esclavo. La humanidad perdió su capacidad de elegir. Ahora su orientación es exclusivamente hacia la maldad. La Biblia nos presenta el pecado como un estado. Es un estado en el que los seres humanos, al separarnos de Dios, dejamos de conocer a Dios. Y las mentiras que el autor del pecado ha lanzado contra Dios, ha afectado nuestra relación con Él. Satanás ha dicho que Dios es un Dios injusto, que es un Dios que su gobierno no es correcto. Y estas mentiras fueron diseminadas en todo el universo. De tal manera que se ha cuestionado a Dios y en la mente, no solo de los seres humanos, de los ángeles, de los seres de otros mundos, estaba la incógnita si esas aseveraciones que Satanás había hecho acerca de Dios eran correctas o no. O sea que en cierta medida, el problema del pecado es el cuestionamiento de la justicia y la grandeza de Dios. La soberanía de Dios, su gobierno, fue puesto en entredicho. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. La Biblia muestra que en Génesis 6.5, que Dios miró la tierra y que la maldad era mucha. Vio que la maldad era mucha. Y Dios observó que la mente del hombre había quedado, su pensamiento, su mente, era de continuo solamente el mal. Una de las grandes consecuencias del pecado en el ser humano es que quedó inclinado, se llama la tendencia pecaminosa. Quedó con esa tendencia. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo, obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no sólo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Ahora, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Creo que es otra de las consecuencias naturales que se dan a causa del pecado. Los seres humanos piensan que nosotros morimos porque nacimos y bueno, pero es que la condición en la que estamos en este mundo no era esa. El Señor nos había hecho para que nosotros viviéramos eternamente, pero ahora a causa del pecado se introduce la muerte. En Romanos 6.16 dice claramente, todo el que toma la decisión de servir a alguien es esclavo de quien sirve. Dice, si es del pecado es esclavo del pecado y si es de la justicia es esclavo de Dios. Entonces note usted, un esclavo es el que su amo le maneja su voluntad, el esclavo no tiene voluntad propia. Entonces esta realidad es la que el hombre tiene que aceptar que la consecuencia más grave que le ha podido traer el pecado a la vida del hombre es que quedó esclavizado de Satanás porque dejó de ser mora de Dios para pasar a ser mora de Satanás. ¿Y qué es morar en un ser humano? ¿Qué es morar? Morar en un ser humano es llegar a ser el centro de sus pensamientos. Entonces si el hombre tiene la mentalidad inclinada de continuo solamente el mal, entonces el centro de sus pensamientos es el autor del mal. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Una de las consecuencias que el pecado nos ha traído aparece registrada en el libro de San Juan, en una de sus epístolas. El apóstol Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que las consecuencias que los seres humanos tenemos es un problema con la ley. No nos parece correcto estar sujeto a la ley. Los seres humanos queremos vivir libres de la ley, no queremos someternos a ella. Ahora, es precisamente uno de los problemas que causó Satanás en el cielo fue un ataque a la ley. Ahora, la ley como tal no nos puede salvar, pero la ley necesita ayudarnos a nosotros a ver la realidad del pecado. Y en ese sentido, los seres humanos, como consecuencia del pecado, hemos aborrecido la ley. Porque una de las cosas que el enemigo ha sembrado en la mente de las personas es precisamente eso. Mire cómo acaba con la economía mundial, la economía de un hogar, de un país. En un país, usted sabe todo el presupuesto que se lleva un ejército, todo el presupuesto que se lleva la policía, todo el presupuesto que se llevan las fuerzas de seguridad privada, todo eso, ¿por qué? Para controlar el pecado, la conducta mala y pecaminosa, maldadosa del hombre. Vea la economía del país, está consumida en eso. La enfermedad. El diablo le crea a usted el desequilibrio del organismo y lo enferma. Entonces, todas esas pestes, esas enfermedades no vienen de Dios, vienen del diablo, digamos así claramente. Entonces, ¿cuánto consume en salud el mundo? El hogar, el hombre que va y se gasta el dinero que se gana en el jornal de la semana, en el mes, lo que sea, el salario, y va y se lo gasta en una cantina. Y después viene, no hay para la educación de los niños, no hay para la comida del hogar, no hay para el vestido. Vea cómo desbarajó usted la economía del hogar. El hombre soltero y el hombre que le da rienda suelta a sus inclinaciones. Vea cómo lo pone el diablo a usar cocaína, silocaína, todos esos narcóticos que perturban por completo su sistema nervioso y de hecho le nubla su mente y le acaba con el poder de la voluntad y se vuelve una persona desenfrenada, no tiene control. Yo creo que lo más terrible en el sentido de la degradación de las potencialidades que Dios le dio al hombre es que cuando se mete en el camino de la droga va menoscabando su voluntad, su fuerza de voluntad y cuando Dios lo llama tiene una voluntad por allá como muy debilitada y escucha como muy, muy por allá una voz muy tenue. No así el hombre que mantiene sus facultades vivas y que a pesar de que no es practicante pero tiene cierto temor de Dios y cierta dignidad propia cuando el Espíritu Santo lo llama, escucha muy claramente. La otra cosa que la Biblia nos dice del pecado está relacionado con la gloria de Dios Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios O sea, los seres humanos necesitamos la gloria de Dios La gloria de Dios es precisamente su carácter y ese carácter que fue cuestionado ahora nosotros nos hemos apartado de la gloria, nos hemos separado de esa gloria y esa es una de las consecuencias necesitamos a la luz de la Biblia tener una comprensión más clara de lo que es la gloria de Dios porque es precisamente, nosotros vivimos por su gloria es como la fuente de la vida pero cuando yo me separo de esa gloria entonces ahora vamos a tener las consecuencias que es precisamente la muerte La tendencia al pecado es porque el diablo maneja su mente decíamos anteriormente que el hombre es creado para ser mora de Dios y cuando el hombre deja esa mora de Dios, entra en el problema del pecado se convierte en la morada de Satanás que esto a la gente le parece algo como muy aterrador como muy crudo, como muy fuerte es la verdad Nadie juegue ahora con el pecado fuente de toda desgracia en nuestro mundo La solución al problema del pecado es eliminar el pecado del universo Resulta que cuando el hombre deja de reinar porque entregó su imperio al diablo porque el rey de esta creación era el hombre y le entregó este reino a Satanás Satanás quedó como reino como rey de este reino por eso es que tú encuentras cuando Jesús dijo en San Juan 12.31 viene el príncipe de este mundo que no tiene nada en mí Cristo está reconociendo que el príncipe de este mundo ya no es el hombre es Satanás y cuando Cristo fue tentado tres veces en el desierto recuerda que en la tercera le dijo todos los reinos de este mundo te los doy si arrodillado me adorares él no estaba diciendo mentira claro, era rey por usurpación que Dios sigue siendo el rey como dice pero Adán le ha entregado el reino la Biblia nos dice que cuando Dios vio que el hombre había pecado dio la solución inmediatamente enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente tuya esta te herirá en la cabeza tú le herirás en el calcañar y bueno, Satanás había dicho mire, a Dios si tú no matas y eliminas al hombre tú eres mentiroso porque tú dijiste que iba a morir pero si no lo eliminas tú eres mentiroso también porque tú dices que eres amor así que colocó a Dios digamos entre la espada y la pared Pablo lo llama el Dios de este siglo en 2 Corintios 4.4 lo dice si Satanás es el rey de este mundo y si él perdura en este mundo perdura el pecado para erradicar el pecado de este mundo tiene que erradicar al autor del pecado el autor y el pecado la solución Dios la tenía necesitaba que alguien pagara en lugar del ser humano en lugar del hombre y ese alguien fue su hijo la solución del pecado consistió en la encarnación del Hijo de Dios para poder redimir a la humanidad del pecado se necesitaba que Dios mismo descendiese al entorno dominado por el pecado y lo destruyese jugando bajo sus propias reglas Hebreos 2.14 habla de manera clara lo dice el apóstol Pablo como los hombres participaron de carne y sangre Cristo, el Hijo de Dios también participó de carne y sangre para por medio de la muerte arrebatarle el imperio de la muerte al diablo en otras palabras la única manera como Dios le podía arrebatar el imperio de la muerte a Satanás era encarnándose porque Dios no puede morir por eso Dios decidió tomar el cuerpo de un hombre de tal forma que él pudiese vivir como hombre y morir como hombre entonces ahora Cristo participa de carne y sangre él es Dios pero para Dios poder morir tiene que tomar la humanidad porque Dios muere en la humanidad es un misterio grande que nosotros podemos deslumbrar pero ese es el misterio entonces ahora Dios toma carne humana muere ¿cómo murió? habiendo cumplido exactamente las demandas de la ley habiendo satisfecho eso él satisfizo las demandas de la ley pero en virtud de su divinidad y de la obra de la trinidad él resucitó al tercer día pero el problema está ahora en el pecador sabemos que Dios Dios ama al pecador odia el pecado nosotros no podemos entender en nuestra condición de pecador eso porque nosotros odiamos al pecador y amamos el pecado en nuestra condición nosotros podemos participar en esta victoria de Cristo digámoslo así esta victoria Romanos 5 18 y 19 dice claro que por causa de Adán el pecado pasó a todos los hombres y que por por la desobediencia de Adán dice por la desobediencia de Adán todos los hombres cayeron en pecado pero por la obediencia de Cristo entonces todos los hombres son declarados justos para que todo aquel que participe de él viva y experimente la muerte de Jesús como su muerte y la resurrección de Jesús como su vida Dios me santifica con la santidad de Cristo como si yo nunca hubiera estado en caminos torcidos en otras palabras la manera como yo puedo acceder acceder a la victoria de Cristo es aceptándolo a él porque él me regala su victoria cuando la humanidad participa de su experiencia es capaz de vencer aquello que antes era invencible por esa razón Jesús nos invita a participar de él a creer en él a tener fe en él porque de esta forma es que logramos vencer el problema eterno de la humanidad llamado muerte bien si la solución del problema del pecado es el sacrificio que Cristo hizo en mi lugar y cargó sobre sí como dice Isaías todos mis pecados los seres humanos ahora necesitamos tomar una decisión y la decisión es aceptar ese sacrificio es lo que la Biblia llama depositar mi fe en ese sacrificio por gracia soy salvos dice la Biblia por la fe esto no de vosotros eso es un regalo que Dios nos concede a nosotros nosotros merecemos la muerte ser eliminado junto con el pecador ahora que está haciendo Dios ahora a través de su santo espíritu está ayudándonos a nosotros a ir odiando y ir eliminando además de perdonarnos Dios con su sangre el Señor ahora con su santo espíritu va ayudándonos para que cada día nosotros podamos odiar el pecado entonces de esa manera los seres humanos podamos estar libres del pecado cuando Cristo regrese entonces el lenguaje del alma será Señor toma mi corazón porque yo no puedo dártelo es tuyo manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti sálvame a pesar de mi yo mi débil yo y seré semejante a Cristo modelame fórmame elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma queda claro que tenemos un gran problema es el problema del pecado pero también queda muy claro que tenemos una gran solución y esta solución es Cristo Jesús quien se encarnó y tomó nuestro lugar muriendo por nosotros en la cruz mira es posible que te veas reflejado en este video y necesites escapar necesites libertad necesites salvación pues Cristo Jesús es la solución para tu vida hoy por eso escribe aquí debajo de este video en la sección de comentarios Señor Jesús abro mi corazón te entrego mi vida sálvame ahora o quizás tengas ahora algunas preguntas inquietudes que quedan que surgen al escuchar esta temática sobre el pecado como se origina en el cielo como es que se traslada el pecado a la tierra y todo este proceso de la encarnación de Jesús tomando nuestro lugar como él se mantiene sin pecar no sé alguna pregunta puedas estar teniendo por favor escríbela o mándanos un correo al siguiente iglesia universitaria arroba unad punto edu punto ceo estaremos atentos comunícate y sigamos juntos estudiando la palabra universitaria 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 Gracias por ver el video.